Le cae otra demanda en vivo al chiquillo periquillo power Aquí les voy a enseñar a todos lados ¿Cómo está papá? ¿Cómo está papá? ¿Cómo está? ¿Cómo está la oposición? Hay hambre que está bien enojada, se lo está pasando Señores, le cae otra demanda al chiquillo periquillo power en pleno, en vivo Y que es al final del video porque al final del video les voy a enseñar eso Ahí como ustedes lo pueden ver en vivo estaba leyendo la demanda que le cayó Esta es una segunda según él, según las palabras de él Según este es otra segunda denuncia que le da Y pues bueno, vamos a hablar de eso Y también vamos a hablar señores que Berta, Berta María León Salió ahí en una entrevista diciendo de que ella hasta el día de hoy No ha visto ningún cambio que haya hecho el gobierno de El Salvador Así que vamos a ver todo eso Y señores recuerden de que estamos ya en el TikTok Como pueden encontrar como TecnoBoca503 Y allá estamos subiendo todos los videos señores Para que usted pueda compartir señores Nos estamos convirtiendo en tendencia del todo mundo Así que miren los salvadoreños Ahí hablamos pues hombre señores Ahí hablamos hasta algunos como yo Yo todavía sigo hablando con la Jota Tranquiles, tranquilices Yo voy del campo Relájese, papayito Tranquilizate Bueno señores Miren ve Ustedes saben de que ahorita estamos en estado de emergencia en El Salvador Está entrando el huracán Las que se suspendieron y todo Y pues estamos bien al pendiente aquí en el canal Les voy a tener todo según como vaya pasando Usted va a estar informado aquí Y pues bueno Ustedes saben de que la asamblea legislativa El día de ayer pues convocó a una A ver a que se reunieran todos Otra vez todos los diputados Se convocaron a todo mundo Para que de cierta manera Este pudieran analizar la situación Y ver que se podían ver Y esto es algo que bien pocos Pocos gobiernos hacen Que todos los O sea Estoy hablando de los diputados Y todos se reúnan Para tomar decisiones claves Un momento crítico Un momento que no puedes detener a un huracán Y bueno señores Miren ve Sinvergüenzadas Que llegaron los de arena Y miren acá ve Los de arena llegaron a dormirse Cuando ellos vienen Cuando se trata de un Del pueblo salvadoreño A dormir llega Miren y usted va a pensar De que la diputada de arena Esta es una diputada de arena Usted piensa de que De que este es el vestido que llevó No hombre no era el vestido Era una cobija Una cobija ¿De a dónde se te ocurre Llevar una cobija a la asamblea legislativa hombre? Que todavía piensan de que De que De que es patio de ellos Todavía piensan de que pueden hacer Lo que ellos quieran Con una cobija a dormir Se fue la doña Hombre la diputada Mire le voy a enseñar Mire ve No le estoy mintiendo Una cobija Llevó la diputada La diputada de arena Se durmió durante el desarrollo De la sesión plenaria Extraordinaria Ok Este obviamente por emergencia Que va a pasar por el huracán Julia Y miren ve La diputada Con una cobija Loco En la asamblea No hombre La asamblea es algo serio Hombre Estamos en un momento crítico Para que llegue con una cobija Brother En serio Mirenlo Ahí está Llegando a la fiesta Después de dos baldes Dice Al día siguiente Cuando te acordabas Lo que hiciste Aquí la gente Le empezó a hacer memes A la diputada de arena Que en un momento crítico Que está viviendo El Salvador Se fue con una cobija Pero miren ve El chiste No solo lo hizo arena Lo hizo el FMLN Miren señores El diputado El diputado Ustedes saben Anuegadito Dijo de que Así como puede haber huracán Daños y muertes También pueda que no Como pueda que venga Un huracán Pueda que no Dice Con razón Y estos no gobernaron Por 10 años Con razón teníamos Señores Tenemos la oposición Más dunda Que existe hombre Se lo voy a poner Para que usted Escuche Escuche Esta tontera Que viene a hablar Este diputado Del FMLN Escúchelo bien Como les decía En las próximas horas Un huracán Como puede Llegar A nuestro país Y provocar Daños Muertes También puede hacer Que no llegue Vamos a esperar Cuál es el comportamiento De lo que ocurra La trayectoria Que trae Esta tormenta Se avecina Como les decía En las próximas horas Mirenme yo no los entiendo Primero dice Se avecina Y después dice Como pueda que llegue Pueda que no llegue Mirenme Yo que tengo experiencia En huracanes Mirenme Yo al huracán Yo no lo espero En cuanto sale En cuanto sale en el mapa Yo estoy listándome ya Eso es pensar Adelante Y crear un plan Se les convocó Hombre Para que se creara Un plan No para que Vengan a hablar Tonteras Diciendo que Como que venga Pueda que no venga Nombre Si en la asamblea Legislativa Estamos haciendo Lo mejor Hombre Para responder Algo Que aún acá No lo puedes parar Yo me tengo Que preparar Los diputados Que están Legislando Por el peru salvadoreño Me encantó De que Se convocó Ernesto Castro El presidente De la asamblea Los convocó Y les dijo Vamos a tomar decisiones Ahorita Vamos a ver Que se hace Porque ya viene Usted se dio cuenta Que no dijo Vamos a esperar A ver si viene El presidente De la asamblea No El dijo Hacer plan Y viene este A decir De que como que venga Como que no venga No les digo Pues Por eso se ha ganado El hombre Del mejor Nuegadito Que ha existido Pues No les digo Que si tenemos Una oposición Es que Mire de tanto chiste Que hasta cólera Da el men Bueno señores Vamos a estar pendientes Lo del huracán Julia Este ya en El Salvador Ya se pusieron las pilas Ya se pusieron las pilas Y pues están ahí Esperando Aquí les voy a tener Toda la información Bueno señores Hablemos entonces De verte a María León La cual aseguró De que ella no ha visto Ningún cambio Que Nayib Bukele Está haciendo Si no miren aquí Como ella viene a decir De que no ha visto Ningún cambio ¿Qué quiere ser Nuevamente presidente Bukele Berta? ¿Quiere serlo Para cambiar Y seguir transformando El país Como él ha dicho? ¿O quiere Por otra motivación De nuevo ser presidente? Mire Pues yo no he visto Ninguna transformación Importante Que merezca ¿Verdad? Una continuidad Berta Berta usted primero No ha visto Ninguna transformación Porque usted Está dolida todavía Que Nayib Bukele La sacó a usted Porque usted Era abogada Del presidente Bukele Y quería un pedacito El huesito Y Bukele le dijo Se dio cuenta Y la sacó La bloqueó Todo el teléfono Y después La bloqueó Y después Usted dijo Que el presidente Bukele La perseguía En drones Que los anda Espiando Así dice Que andan Ve Así anda Que Bukele Dictador Dicen Que así anda Mira Así anda Bukele Detrás de ellos Según el faro Según el faro Así anda Bukele Mira Detrás de Así piensa Que anda El faro Así piensa Que anda Bukele Y después Se puso A pintar Allá Monumentos Del Salvador Y dice Que no ha visto Ningún cambio No ha visto Ninguna transformación Del Salvador Berta Usted sabe Usted sabe Que el Salvador Ha cambiado Si miren Si hasta Personas Que no son Del Salvador Notan La transformación Y contagia A otros países ¿Quién le va A creer A ustedes? ¿Quién le va A creer A Berta María León Que empezó A tirar Un montón De veneno Y todo Y después Se terminó Yendo Del país Y que le Qitaron La oportunidad De trabajar No hombre No hombre Si miren El Salvador Ha cambiado Ha cambiado Mucho Miren A cualquier Persona Que usted Le pregunte Le va a decir El Salvador Ha cambiado No hay Miren Miren Que esto Para mí Hasta es grave Lo que ella dice Porque llevamos 57 mil Pandilleros Presos En tres meses Y dice Que El Salvador No ha cambiado No ha habido Ninguna transformación En el país Y los 57 mil Pandilleros Pues La gente Está seguro En las calles El centro Cambió Han venido Más turistas Y dice Que no ha habido Ninguna transformación ¿Cómo es posible Que otras personas Miran la transformación Y ya no lo ve? No les digo Pues Es que mire Es que Berta de María León Solo andaba Viendo Para arriba Ella no ha visto La transformación Porque ella solo Viendo para arriba Andaba Porque decía Que Nayib Bukele La perseguía En un dron Ustedes se imaginan Ella pensaba Que el presidente Bukele En un dron La seguía Se iba a perseguir Como que Como que El presidente Bukele De verdad Estaba interesado En la vida De esta mujer Hombre No hombre Si la sacó Ya estuvo ¿Me entiende? No recibió El pedacito Del huesito Que andaba buscando El mundo Está viendo La transformación Del Salvador Berta El mundo Decime Si antes Con Sánchez Seren Miraban la transformación Decime Si con Mauricio Funes La gente Miraban la transformación Papá Es que Madrita A usted le duele Hombre Si usted estaba Bien alegre Con todos los Ah Usted era La abogada Del presidente Del Salvador Que estaba En tendencia En el mundo Y Bukele Se dio cuenta De usted Y se deshizo De usted Y viene a decir Que no hay transformación Cuando el mundo Mira la transformación El mundo Todo el mundo Habla del presidente Bukele Y ella no ve La transformación No le digo Que está ciega Pues Pero tú Te has preguntado Por qué Cada vez que un americano Se retira Tiene dinero Para todo Te has preguntado Por qué Vivimos en el país Donde existe El recurso financiero Más grande Y mucha gente No tiene nada Bueno señores Aquí tú vas Encontrar respuesta A todo esto Sabías tú Que muchas personas En su 401k Gastan mucho dinero En intereses Y no se llevan El 100% Bueno aquí Te voy a avisar De que hay un programa De educación financiera Aquí en los Estados Unidos Donde te pueden ayudar A ti A que te lleves El mejor ingreso Que tú te mereces Para que el día Que tú te retires Puedes retirarte Con los mejores Recursos económicos Sabían ustedes Que Muchas personas Tienen que pagar El 10% De penalidad En su 401k Y si lo sacan Antes de los 70 años Tienen que pagar También una penalidad Del 50% En impuesto ¿Qué harías tú Si yo te digo De que hay un programa En que tú te puedes llevar El 100% De todos los ahorros Sin necesidad De estar pagando Una alta tasa De interés Omar Eso es legal Si es legal Lo que pasa Que en Estados Unidos Nos han metido A nosotros Que con el 401k Tú tienes que hacer Todo esto Cuando en realidad Existen otros programas Que te dan El 100% De tu beneficio Y te regresan Todo el dinero A la hora que tú Te retiras Te van a ayudar A cómo escoger Los mejores programas Que vienen siendo Para ti Los libros Y todo esto Están llenos de gráfica Para que nosotros Entendamos bien Todas las ganancias Que nos podemos llevar En nuestro futuro Así que señores Aquí les dejo Toda la información Si ustedes quieren contactar Para conocer estos servicios Solo se deben contactar Con Reina Mardiral O conmigo Personalmente Aquí les voy a dejar El número Del whatsapp De nosotros Ustedes pueden Escribirnos O pueden mandarnos Adiós en whatsapp Para que nosotros Hablemos De estos planes Que se le ofrece A usted En los Estados Unidos Sabían ustedes De que usted No tiene que tener Documentos legales En los Estados Unidos Para entrar en estos programas Uno pensaba De que Uy no Tengo que tener papeles No Con el ITIN number El famoso ITIN number Usted puede A pesar que no tenga Documentos legales En Estados Unidos Puede llevarse Su buen retiro Lo sabía usted Todo eso Bueno es que Lo que pasa Que el gobierno No nos informa Nosotros no nos informamos Toda la información Está ahí Pero aquí En este programa Te vamos a ayudar Para que de cierta manera Tú entiendas Lo mejor que tú puedas Hacer para tu futuro Para llevarte La mejor parte del dinero Para ayudar también Cómo salir de deudas Esa es otra Que tiene este programa Recuerden Una cosa De que este programa Es 100% gratuito Si tú Recibes mensajes Con logos míos Diciendo de que Tú tienes que pagar No No somos ninguno De nosotros Yo conozco personalmente A Reina Mardiral Y conozco a todo el grupo Que está involucrado En todo esto Así de que Es 100% seguro Contácteme Para que usted escuche Mi voz Amigo Primero en Whatsapp Y recuerde Que si usted Le llega mensajes Diciendo de que Usted tiene que pagar Para algo No Este programa Es Esta educación Se hace por medio De Zoom Usted nos puede ver A nosotros Y recuerde Que es 100% gratis Así que Si usted recibe Mensajes Que le piden dinero No somos nosotros Porque este programa Es este programa De educación financiera Para hispanos Es 100% gratis Así que señores Regresemos al video Otra vez Bueno señores Entonces ahora Pasemos al video Del chiquillo Periquillo Power El cual El cual Él dice Él dice Que Este Le cayó Otra demanda Y abrió Ahí en vivo Estaba diciendo De que le cayeron Una demanda Y que de aquí Que hay Que no le importa Y todo Pero supuestamente En vivo Hay algo O sea Una de dos Puede estar haciendo El show También O sea Me entiendes Aquí Yo solo le informo Este Lo que se puso En tendencia El día de ayer El cual pues Empezó a decir De que tenía Otra demanda Y esta viene siendo A según Como él Lo viene diciendo Yo tampoco Voy Estoy agarrando O si le creo No 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 Allá las cosas Se van a dar Ya en El Salvador Se hizo lo que tenía Que hacer Aquí se va a hacer Lo que se tiene que hacer Y ahí Él simplemente dijo Que tiene También Lo voy a enseñar Para que ustedes Lo miren 10 del 6 Pero me dije Esto Señores Me acaban de traer Otra pilla de denuncia Ahorita vamos a leer El caso acá Dice Vamos a leer De que Bueno Como también Está en inglés No sé de que es Bueno Vamos a Ahorita lo voy a llevar A mi abogado A ver de que trata Superior Court De California Bueno Ya lo voy a llevar A un abogado No nos asusta Créamelo A mi no me asusta Eso Ya tengo abogado Cualquier demanda Que vean a hacerme Me la pueden hacer Yo aquí No estoy robando No le he hecho daño Absolutamente a nadie Putear gente Me va a decir Que ahí está Otro chistecito Que para mí Son chistes estúpidos Así que señores Prepáremonos Papayito Usted está solo en esto Prepáremonos ¿Se acuerdan Cómo se burlaba De los salvadoreños En los Estados Unidos Que les decía Ninguno de ustedes Habla inglés Y todo Y agarra un papel Y dice Que no sabe leer inglés Y como él mismo Era el que se burlaba ¿Se acuerdan ustedes Que el mismo Se burla de los salvadoreños Le dice Ustedes O lo vienen a lavar baños No saben inglés Y todo Y él se decía No yo hablo inglés Yo conozco el inglés Y no puede leer un papelito No puede leer un papelito Y él picándose La que supuestamente Sabe inglés No les digo Pues que Este está mal de la cabeza Y todo Y que le vale Y todo Miren Bueno ahí el papel Se notaba Estaba al revés Porque él graba De modo selfie Pues le sale al revés Pero yo pude verlo Y hay un papel Dice la corte De los ángeles Y todo Y pues que a él Le importa Y todo Miren Aunque sea Si esto es verdad No le estoy diciendo De que es verdad O mentira Simplemente le estoy informando Si es verdad Pues aunque sea Hay gente que está haciendo Lo posible Porque de verdad Él dice que no ha cometido nada Miren Vos puedes hablar Y pues Puedes decir Lo que vos querás Eso es cierto Pero ya incitar A que A que a los salvadoreños Como él dijo De que los salvadoreños Cuando vayamos allá Que nos agarren a cuetazos No entiendes De que al presidente Buscar a alguien No tiene que agarrar a cuetazos Ya todo eso es un delito Y ahí eso sí tiene que pagar Eso sí es cierto Eso se tiene que pagar Vos puedes hablar Lo que vos querás Pero no puedes Atentar con la vida De otras personas Y el problema También habló Atento Dio mal De la diputada Alexia Arriba Entonces Todo esto es delito Pues todo esto es un delito Y pues Ahí Todo va a caer por su peso Todo va a caer por su peso Y ya se dan cuenta De que si esto es verdad Se pusieron las pilas Que es algo Que no todos nosotros Le veníamos diciendo Que alguien se pusiera Las pilas En California En hacer esto Y ya nos dimos cuenta Que según él Tiene dos Dos demandas Y de que Ahí Hay que siga él Pues Que siga hablando Porque yo le he dicho A ustedes Alex Umanzor El enemigo número uno Que tú tienes Se llama Tecnología Ese es el enemigo Más grande que tenés No saben utilizar La tecnología Piensan que por tener Abogados Y si yo fuera abogado De este Yo le dijera Brother Lo peor que vos estás haciendo Es ponerte a hablar En un teléfono Es lo peor que puedes hacer Le haces el trabajo Más difícil al abogado El enemigo número uno Que tiene es la tecnología La tecnología La tecnología Se nos va a acabar a esto No saben utilizarla Usted se va a dar cuenta Usted Usted es salvador Y usted se va a acordar De mi video Yo se lo he dicho En todos los videos Alex Umanzor La tecnología Lo va a terminar hundiendo Ahí déjelo Que siga hablando Ahí déjelo Entre más hable Todo Todo lo que vos pones En el internet Queda en el internet Aunque vos lo elimines Eso fue lo Primero que yo aprendí En el mundo de YouTube Nada Se borra del internet Aunque vos lo borres Absolutamente nada Todos se quedan En el internet Todito Todito Bueno señor Déjame saber Usted Que opinan Que se hace Pusieron las pilas En California Señores Muchas gracias Muchas gracias Por ver este video Y recuerda Una cosa Que Cristo El Señor Está esperando Que tú Vengas a recibir Señor Y aquí el Chuyito Aguacate Salud ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.